¿Cuáles son las condiciones que posibilitan o dificultan la incorporación de las TICs en la educación? Algunas de ellas tienen que ver con cuestiones de infraestructura y conectividad, muchas con la formación docente necesaria para poder incorporar efectivamente estas tecnologías en el ámbito educativo y con la necesidad de fortalecer políticas públicas con relación a estos temas. Algunos ejes, digamos, uno de ellos, el primero, tiene que ver con pensar en qué fase de incorporación de la tecnología nos encontramos en el ámbito educativo. También pensar algunos de los retos y desafíos de cómo visualiza esta problemática cada uno en su ámbito, digamos, de desempeño. Intercambiar con colegas de Colombia, digamos, con relación a la incorporación de las TICs en el ámbito educativo, tratando de pensar en qué situación nos encontramos con respecto a este proceso, que es un proceso complejo y que involucra diferentes dimensiones para analizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!